Y con esta noticia, con esta triste noticia que vivimos las y los argentinos con el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Y en este caso vamos a escuchar a nuestra compañera Silvana Ayobana, ella está desde la legislatura provincial entrevistando a Silvia Fajet, que es familiar de detenidos desaparecidos. Así que bueno, la dejamos entonces y los dejamos con Silvana desde la legislatura provincial. Bueno, estamos, como decía Sebastián, desde la legislatura provincial, en vivo, estamos con Silvia Fajet, de familiares detenidos desaparecidos, Silvia con canos, con partidos, que está aquí después de haber visto las imágenes que pasó en Buenos Aires con la vicepresidenta, en el marco de un proceso donde la justicia no se inventa causas de dios. Bueno, buenos días a todos. Trato de que sean buenos días porque en estos momentos, por lo que uno siente como familiar de desaparecidos y de habiendo luchado durante 46 años por justicia, por memoria, y que esté pasando esto de que quieran haber tenido la intención de asesinar a la vicepresidenta, la que inclusive admiro, quiero, porque nos dio la posibilidad de ver a nuestros represores, a los represores sentados en el banquillo. Es una impotencia, es un dolor, es una angustia, y no entiendo cómo es posible que se haya instalado el odio de esta manera. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué habría pasado? Me pregunto yo si hubiese salido a la bala. ¿Qué habría pasado? Por favor, en estos momentos estaríamos con no sé cuántos muertos, porque la gente habría salida, porque la gente, quieran o no, la aman, la aman, la amamos. Ella es la única que ha hecho algo, pero terrible, a favor de todo lo que estábamos y veníamos padeciendo en años anteriores, desde que empezamos a luchar y a pelear por nuestros desaparecidos. La única que nos dio el gobierno kirchnerista la oportunidad de poder jugar a todos los represores. ¿Qué puedo sentir? Dolor, impotencia, una total impotencia, y creo que así estamos. Estoy muy motivada, después de haber venido de los actos de Trelew, los 50 años de los fusilados de Trelew, con una emoción al palo, porque todo lo que se vivió ahí fue terrible. Estuve en el lugar donde fueron asesinados los compañeros, y de repente, a unos días, a unas semanas, vienen y pasan. Esto no se puede justificar, no lo puedo justificar. El odio está instalado, instalado. Y se tiene que hacer algo. Que se investigue hasta el fondo. Caiga quien caiga, pero sí tiene que investigar. Gracias. Bueno, Silvia, te abrazamos y gracias por compartirnos lo que está en el día. No, por favor, por favor. Y vamos, vamos, hay que seguir luchando. Bueno, volvemos al piso. Nos vamos a contactar en unos minutos. Voy a seguir buscando entrevistados, entrevistadas. Hay muchos sindicatos. Digo, para que vean, lo voy a poner así. Sindicatos, movilizaciones de organizaciones sociales, políticas. Bueno, tengo como que es un poder manejar con el celular, pero ustedes van a poder ir viendo. La legislatura está con el lento. Bueno, agradecemos, Sil, esta inmensa tarea que estás haciendo ahí. Vemos que hay un montón de gente, seguramente se seguirá sumando más gente todavía. Y, bueno, si tenés alguna otra nota, volveremos a salir al aire de la legislatura provincial. Mientras tanto, seguimos con el resumen de noticias y con estos hechos que han entristecido y han puesto a reflexionar a las y los argentinos sobre este hecho lamentable que no ocurría en la Argentina en los 30 años de democracia.